Oye, ánimo señores, tema nuevo, disco nuevo, suave, paña, 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 paña Y el famoso, chiqui, riqui, pa, chiqui, riqui, pa Y el otro famoso, se me va el avión Ahora Pania 97 Ánimo señores, para mi, na, soy Pana Pane Sabrosos nenes, proyecto 20 Para Iván Pelopitubo, sentimientos, para el chico pelón y cosas a veces Sabroso papi chulo, en la zona roja, en cinco de mayo Producción es grío, para pato, camucay y brothers Sin habana de Xiyocan, panel 97, santiaguito a cantar Para malditos sinocentes, chiqui, chispas, chiqui, 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 mañoso La papa calaballo, y el barni, y apre Pania, paña, 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 paña Y al famoso, chiqui, 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 pa Chiqui, 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 pa ¡Gracias! 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 La nena plus, no toca intrépidos, los agujeros ven como venina, el tapón de sonrisas, chamaco sin cerebro, ni china los ha dado. Para el 97, Marihua, Nelly Natasha, saludos cordiales, para Omarcito Rojas, Ardy Boys, para Arturo Carmona y su hija, que hoy nos acompaña, para la bella May Rodríguez, esta noche. Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV